El día de hoy les traigo la review de este mini aro de luz LED que como pueden ver es realmente pequeño y se ha vuelto muy famoso en redes sociales últimamente gracias al tema de los TikToks y bueno todo esto de grabar videos con tu teléfono así que nada vamos a hacer una review a detalle de este dispositivo para saber si vale la pena o no comprarlo bueno de entrada ustedes estarán viendo quizás ahora mismo la pantalla que en el Mercado Libre o Amazon o cualquier tienda en línea que ustedes busquen probablemente van a encontrar una amplia variedad de estos dispositivos de varios colores no en cuanto al LED sino en cuanto al cuerpo que en este caso es de plástico y que los van a encontrar a un precio sumamente accesible generalmente menos de 100 pesos mexicanos es decir menos de 5 dólares así que nada por ese precio que es lo que yo pagué yo pagué creo que como 70 pesos mexicanos incluso tal vez un poquito menos esto es lo que me llegó me llegó envuelto en una bolsita de plástico tampoco demasiado elaborada y traía también un cable micro USB que es el puerto de carga que tiene esto es un punto negativo micro USB a USB tipo A pero bueno vamos a comenzar con lo más importante que tanta luz da tiene tres intensidades de luz que se pueden controlar mediante esta cosita de aquí que es bueno básicamente como un interruptor vale si lo presionamos una vez ustedes ya podrán ver se enciende presionamos una segunda vez da aún más poder y una tercera que da su poder máximo si pulsamos una cuarta vez se apaga entonces la verdad es que la calidad de luz es magnífica ustedes estarán viendo ahora mismo en su pantalla dos fotografías una sin el aro de luz LED viéndolo desde el panorama en el que yo siempre grabo los videos que van a ver en este canal o casi siempre y la otra con el aro de luz para que se den una idea de la calidad que ofrece este producto también tomen en cuenta que está siendo hecha la foto con el iPhone 13 ok entonces bueno puede ser una buena vara de medir para que ustedes se den una idea de si sus dispositivos sus teléfonos funcionan bien o no a la hora de engancharse se utiliza esta pinza esto se pone dentro de la cámara dentro del módulo de cámara hoy en día los teléfonos comparten más de un sensor así que ocupan más espacio pero para la gran mayoría por no decir que todos funciona perfecto ok se engancha y no cubre nada no obstruye nada así que muy bien en ese aspecto qué tal el tema de la batería la batería tiene dos puntos uno positivo y uno negativo el negativo ya lo mencioné antes puerto micro USB hoy en día ya no es un puerto que se utilice que sea común estamos en USB tipo C sin embargo bueno pensando que se va a cargar poco y que tarda poco en cargar que ya les adelanto que es un punto positivo pues me parece que está bien pasemos al tiempo de carga de 0 a 100 tarda más o menos unos 20 minutos en estar cargado al 100% la batería es muy pequeña no sé exactamente cuántos miliamperios son pero bueno ya por el tiempo que tarda se darán una idea de que no son muchos tampoco es como que consuma mucho el led sin embargo la duración de batería a la hora de estar encendido cargando es mala ok ya pasaremos a ese punto a la hora de estar cargando se enciende un led por aquí unos cuantos leds por aquí en rojo que nos indican que está cargado cuando está completamente cargado o ya no puede cargar más se apaga el led ok no existe un luz una luz verde que nos pueda dar este este esta indicación de que ya está cargado al 100% y bueno la duración de la batería dura alrededor de 8 minutos si lo tienes al máximo que es esto de aquí y si no bueno pues durará tal vez unos 15 minutos esto funciona bien sobre todo si ustedes pues están pensando en hacer tiktoks o vídeos muy cortos y tienen una efectividad muy buena porque como se tardan más de este tiempo tendrán que darle una enchufada y bueno esperar a que vuelva a cargar sin embargo ya les digo yo que está bastante bien por lo que cuesta y siempre reitero y hay que entender por lo que cuesta este dispositivo tampoco se le puede pedir mucho ok entonces señores en resumen funciona si funciona bien si funciona mejor que estos aros de luz que son más grandes y que son más espaciosos y ocupan más no no definitivamente no porque no es tan versátil solamente tiene una luz fría y la batería la batería ya les dije dura poco le podrías conectar una power bank aquí tal vez pero tendrías que ingeniarte las para dejarla este con colgando o cargando este por un rato largo porque si no bueno se te va a aliar bastante pero en general si si recomiendo este dispositivo es un buen dispositivo y repito lo más importante es lo poco que cuesta ustedes en mercado libre o amazon o cualquier sitio ya lo mencioné también la podrán encontrar por muy muy poco precio así que excelente opción si es que quieres probar en este mundito de youtube de tiktok o de grabar vídeos simplemente me parece fantástico así que nada déjenme su opinión aquí abajo en los comentarios de este vídeo y nos vemos en el próximo chao chao